La verdad es que nosotros decidimos invertir en Mazatlán porque conocemos y sabemos que está creciendo mucho el desarrollo inmobiliario. Hay apertura por parte del gobierno para apoyar a los nuevos inversionistas y eso nos gustó. Decidimos invertir, pues obviamente para el turismo. Nuestros departamentos están enfocados solo para renta vacacional. Renta vacacional porque, bueno, pues sabemos que cada día hay más eventos aquí en Mazatlán que consideramos que la gente busca un lugar donde pueda sentirse cómodo y creemos que Torre Oliva puede darles esa satisfacción. ¿Por qué Torre Oliva? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo nace? Bueno, Torre Oliva tiene mucho que ver con un tema familiar. Mi mamá se llamaba Oliva y mi mamá nunca conoció Mazatlán y entonces decidimos traerla a Mazatlán cuando menos su nombre. Desgraciadamente se nos adelantó. Por eso se llama Torre Oliva. Es un honor, en un honor para mi madre.